¿Pero quién volvió en olor de multitud y de celebración a la televisión después de todo el chongazo de la fiesta del terror? Nicola Porchela, y lo celebró en Twitter sacándole la lengua a todos, a todos, a todos. A las víctimas, a quienes denunciaron, a quienes criticaron, a quienes comentamos este tema, él le saca la lengua. ¿Han visto ahí en Twitter? En Twitter no, ese es en Instagram. En Instagram, ahí, salió y otra vez está como conductor de estas en todas, pero las víctimas reclaman. Por ejemplo, Claudia Mesa, Claudia Mesa está ofendidísima y enojada. Poli Ávila debe sentirse muy mal, porque a ella, que es la víctima, a ella que denunció, la sacaron del programa de Gisela Valcárcel, porque todos los guerreritos se enojaron, porque la habían contratado en otro programa de ese canal, cuando ella había denunciado de la justicia un hecho. A ella sí, a Claudia la tienen apartada de la televisión. Sin embargo, a Nicola se le abren las puertas. ¿Qué tiene este chico Corona? Porque ya estuvo involucrado en una anterior denuncia hace algún tiempo, y pasó lo mismo. Mejor veamos la crónica de este suertudo y afortunado chico reality. Aún no se aclara el polémico caso de la fiesta del terror, donde Poli Ávila y la ministrujillo Claudia Mesa denunciaron haber sido drogadas. Y en medio de todas las investigaciones que aún no terminan, Nicola Porchela ya regresó a las pantallas de televisión, como si los terribles testimonios no valdrían nada, como si fuese una burla para las que denunciaron haber sido víctimas de esa noche. El exguerrero regresó entre bombos y platillos, como si su retorno se tratase de un triunfo. Sus compañeros de la conducción, Sheila Rojas y Chocamandros, le dieron la bienvenida, y él, al borde del llanto, aseguró que extrañaba estar en televisión. Feliz de estar acá. Yo amo la televisión. Es mi trabajo. Agradezco a la gente y voy a hacer lo que sé hacer, que es divertir a la gente. La vida te pone tropiezos y uno se tiene que levantar. Nicola habría sido separado de estas en todas tras el escándalo de la fiesta de Asia, que se realizó en una casa alejada del sur de Lima en enero de este año. Ahí, Claudia Mesa aseguró haber sido drogada y además haber sufrido tocamientos indebidos por parte del amigo de Nicola y dueño de la casa, Faruk Guillén. Según la Mistrujillo, ella habría asistido a esa reunión por invitación del Chico Reality. Hoy, sumamente afectada por las secuelas de esa noche, se siente indignada. Indignada. Indignada porque a las denunciantes, que somos de Poli y yo, nos quitan los trabajos, nos miran mal, nos han cerrado puertas. Sin embargo, a ellos, como si nada, esperaron que pase el tiempo y como si no hubiese pasado nada. A pesar de todo el escándalo, al parecer Nicola Porchela nunca habría dejado de estar vinculado con América Televisión. Solo habrían esperado que baje la marea para regresar a las pantallas. Una jugada que en Magali TV la firme ya suponíamos, luego de escuchar, las declaraciones que el Chico Reality nos brindó hace unas semanas, en las que aseguraba que si nos declaraban, lo iban a multar. Regresos a la tele, el proyecto, algo, todavía no. No puedo decir nada, no puedo hablar. No puedo decir una palabrita, estamos fuera de Lima, mira, estamos viniendo hasta acá persiguiendo. No, me multa. Una vez más, su canal de televisión le perdona el escándalo y lo vuelve a llamar. Como un ídolo de los jóvenes, como si se tratara del superhéroe Porchela. Esta misma situación ya ocurrió a mediados del 2015, cuando unos audios de Angie Arizaga, su novia en esa época, se hicieron públicos y ella decía que el guerrero la maltrataba psicológica y físicamente. Es una persona que todo lo rezaba a golpes, rompiendo todo, empujándome. Me asfixió, me empujó, me cogió de las piernas, me rompió la ropa. Al chico reality no le quedó de otra que aceptar todo lo que ella había dicho. Reconozco que fui una persona que gritó mucho a su pareja, de repente en un momento agarrarla de cierta manera tampoco era lo correcto, porque el hecho de solo hacerla así ya está mal. A pesar de esa terrible confesión, donde reconocía que la había ofendido, insultado y gritado, aún así su canal, sorprendentemente, lo volvió a contratar como el ídolo de los jóvenes. Como si todos ya se habrían olvidado de la fiesta del terror. Esta es la última foto que Nicola ha subido a sus redes sociales, con los dedos en alto, sacándole la lengua a todos los que lo señalaron por aquella nefasta noche, donde se luce sin duda, como todo, un ganador. Increíble, ¿no? Todo se vuelve a repetir nuevamente en el 2015, en mi programa, que tenía los sábados en Latina. Nosotros ahí hicimos la denuncia. Vino el mejor amigo de Anya Arizaga y nos dio los audios donde se veía, se plasmaba esta violencia psicológica y la violencia física que este guerrerito había ejercido sobre su novia de varios años. Sin embargo, lo sacaron, lo desaparecieron un tiempo, jugaron a hacerlo el muertito y luego apareció otra vez por la puerta grande, como si nada hubiera pasado. En esa vez se vino a defender aquí a TV, a día de, y en ese momento también se metió la ministra, habló. Pero sin embargo, todo quedó en nada. Igual que ahora, todos los estamentos se han pronunciado, todo el mundo ha hablado, todos han salido en su momento a decir que esto no debe de pasar, porque es un ídolo juvenil involucrado en una fiesta que deja mucho que desear. Hay demasiados cabos sueltos, hay una persona acusada de violación. Entonces, pero en América no, a veces se alcahuetean todo, lo pasan por agua caliente, le hicieron hacerse otra vez el muercito, el muertito e incluso el gerente de América sale a defender y dice que él no es una persona condenada, no, 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 por ningún delito. Lo cual es cierto, porque él acudió en calidad de testigo, porque además, todos los involucrados en esta fiesta dijeron, por lo menos las que denunciaron, que Nicola las invitó, que Nicola estaba en la fiesta. Algunas incluso señalaron que él les dio el Jager y otras dijeron que él es el mejor amigo del dueño de la casa. Entonces, estuvo involucrado en un acto escandaloso, porque fue un escándalo lo que pasó, que a las autoridades se les haya olvidado de seguir investigando o de seguir el curso de investigación, que, por cierto, me pregunto, ¿dónde está? ¿En qué lugar está? ¿Qué pasa? Solo sabemos que a Faruk Guillén le habían dado orden de impedimento del país. Pero este mismo gerente no habló por qué sacaron a Poli, a la víctima, a la mujer que se atrevió a acusar por qué la sacaron de un programa de su canal. Eso es lo que no dice el gerente de América TV. Sin embargo, defiende a Nicola Porchela. ¡Oh, no! ¡Él es el ídolo! ¡Él es el héroe! ¡Hay que dejarlo! ¡Él es el papi Ripki! ¡Él es lo máximo! O sea, a él sí lo dejamos. A Poli hay que basurearla, que se vaya de ese programa. Votenla, saquenla. Ella denunció a nuestro chico dorado. Esa es la posición de un canal de televisión en épocas en que se supone todos defendemos, ¿no? La no violencia contra la mujer. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Pero, pero, ahora sale con los dedos de la victoria. ¡Esa! ¡Mira, ven! Sale con los dedos de la victoria y sacándole la lengua así. ¡Cachita! ¡Mira Poli Ávila! ¡Mira Claudia Mesa! Esa es su actitud. Esa es la actitud desafiante, soberbia de este chico. Por eso se pasea Morondo por las calles, descansando. Porque le estaban pagando su sueldo. Igual seguía atado a la productora o a América. No sé, porque igual las dos forman parte de la misma compañía. Así que, bien Morondo, él. ¡Qué suerte la de algunos! ¡Suerte la de algunos! Y qué pena. Realmente, lamento mucho por Claudia Mesa y por Poli Ávila. Pero, y en el set de esto es guerra. Celebran, por supuesto. A Romina se hace la... ¿La Romina qué es novia, exnovia? ¿Qué fue? Se supone que ex ahora, ¿no? Pero, ¿cómo la fastidia? Por ejemplo, a Rosángela le dicen ¡Ay, mira, quién va a venir! La sensación del bloque le dijo. Sensación de cuál bloque, oye. De un bloque de ladrillos, era sensación. Siempre me respetó. Aida dice Siempre voy a querer a Nicola Porchela. ¡Ay, que no! ¿Verdad? Ya lo sabíamos, ya. Lo sabíamos desde cuando viniste acá y lloraste y lo negaste y dijiste que no. Ya estabas muriendo de amor por él. Y ahí dice que su relación duró solo dos meses. ¿Dos meses? ¡Ay, por favor! Fue quince días, creo. O diecisiete como máximo. Y dice, hubo terceros. No, él a mí me respetó. Él a mí me respetó. Dice... ¡Ay, en fin! Dice que lo quiere mucho. Sí, claro. Está esperando, igualito. Y también forma parte del club de las geishas que él tiene, ¿no? De sus amigas incondicionales. Ella es otra más. Esperando que en algún momento le diga, a ver, tú. Tú, Romina, tu turno ahora, ven. Te toca, te toca hoy es jueves. De repente ahora vamos a volver a ser la chica de los miércoles, de los martes, de los lunes. ¿No? Ya pa'l lunes. Pobrecitas estas chicas. Y me parecían hasta inteligentes. Yo me acuerdo que participé en ese concurso de Miss Perú, donde ella fue elegida y hasta me pareció inteligente. ¿Cómo me puedo equivocar? Debo estar mal de las neuronas. Pero bueno, y todavía Nicola dice, la vida te pone tropiezos, pero te tiene que levantar. Claro, la vida le ha puesto tropiezos a esas chicas que te denunciaron. Claro que les ha puesto tropiezos. Y mira que hasta ahora no se pueden levantar porque nadie las deja. Así es el mundo de injusto. Pero bueno, tenemos enlazados desde Miami a Cristian Suárez y a Adriana Amiel, su novia con la que se ha comprometido y le ha dado un anillo de compromiso. Por eso, ellos están culpando a Laura de estar detrás de impedir su ingreso a México. Los pararon en el aeropuerto, los llevaron a la salita, al cuartito, y luego de varias horas los sacaron del país. ¿Es eso cierto, Cristian? ¿Tú crees que Laura esté detrás de tu no ingreso a México? ¿No te van a dejar nunca más ingresar a ese país? Buenas noches. Creo que no nos está escuchando. Hola, Magani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchaste? ¿Escuchaste la pregunta que te hice? ¿Me escuchaste? Hay interferencias de segundos, pero... Muy bien. Sí, ya escuché y fue así, hace un mes que viajamos a México para firmar un contrato con Televisa y no me dejaron entrar. O sea, me tuvieron 9 horas. A ver, a ver, a ver, un contrato con Televisa, ¿me dices? O sea, ¿qué programa, qué ibas a hacer? ¿Qué es? Tú sabes que ella sigue siendo una artista firmada por Televisa, sigue siendo artista estable de ese canal. Me propusieron hacer un reality con mi pareja, con Adriana, en lo cual, bueno, ella aceptó, lo hicimos y de repente nada. Cuando llega el momento del viaje para la firma del contrato con Televisa, yo no sé si Laura estaba enterada o no de eso, pero conclusión, cuando llegué al aeropuerto, me tuvieron 9 horas arrestado en el aeropuerto. Dime, buenas noches, Adriana. Adriana Amiel es tu novia a quien tú le diste un anillo de compromiso en un reality. ¿Es el mismo reality este del que estamos hablando ahora de Televisa o era un reality diferente? No, pero me voy a apagar ese parlante ya, porque no se va a escuchar nada bien. Sí, yo creo que sí. Adriana, buenas noches, mientras tú apagas. Adriana. Adriana, buenas noches. Adriana, ¿me escuchas? Buenas noches. Tú nunca has aparecido ante un medio... Oye, buenas noches, si ahora te escucho mejor. Ah, así es. Tú nunca has aparecido ante un medio de comunicación peruano. ¿Qué sentiste o qué sientes que a ti y a tu prometido, debo decir, porque ustedes supongo tienen fecha de matrimonio, se les cierren las puertas en el mismo aeropuerto de México? Ok, bueno, en este caso a mí no se me cerraron las puertas. Yo no tuve problemas para entrar. Pero cuando íbamos entrando, entonces a él sí, a él le dijeron que tenía un caso pendiente. ¿Y ese caso pendiente, Cristian, es algún juicio que tú tengas? Porque creo que ella te puso un escrito, te mandó una notificación para que tú no pudieras hablar de ella. Yo antes, yo sabía, por ella misma, que yo en diciembre hablé con ella para las fiestas, mi espera de fiestas, retirando absolutamente todo tipo de demandas, de reclamos de mi parte, hacia todo lo que yo reclamaba, que me correspondía, y simplemente vivir en paz con ella, con todo lo que, lo poco o nada que yo tengo, porque verdaderamente yo cuando me separo de ella no fui con una mano atrás y una delante. Y 17 años de trabajo que al final ella se quedó con todo, yo a empezar de nuevo, y de repente simplemente la disculpa del caso, quedamos todo bien, vamos a ser amigos por siempre, ni tú te metes en vida ni yo te meto en la tuya, se quedan las cosas en paz, y de repente me pasa esto del impedimento de entrada. No quiero problema, no quiero meterme en algo, yo no tengo nada que ver. Ok, Adriana, ahora vas a convertirte... ¿Esa era la broma, esa foto de ahí que estamos viendo en pantalla, donde ustedes van ahí agarrados de la mano? Sí, eso es una broma. ¿Ah, sí? ¿De veras? Adriana, tú me estás viendo la cara. ¿Cómo va a ser eso un chiste? Pero yo digo una cosa, yo no te veo la cara aquí, pero tú me ves la cara aquí que yo tengo alguna necesidad de mentir. ¿Por qué tengo que mentir? Si por cierto te digo sí, lavar la mano, o sí tengo una relación. ¿Cuál es el chiste? Pero es que la gente no va por la calle aceptando, digamos, que ha empezado su romance con una persona mientras esta estaba todavía con propiedad. Es que agarrarte la mano no quiere decir que uno se va dando un beso ni abrazado tampoco. Lo que va adelante, la que va adelante de esa foto, sube, está a la derecha. Está mi hija, está la amiga de la hija de él, está la hija de él y está su madre. Pero el que esté en la familia no indica que no tengan ustedes un affair. Pero nosotros... Yo te hago una pregunta. Si tú le das la mano a alguien, ¿quiere decir que tienes una relación tú con alguien? No sé, pero hay una confianza, ¿no? Si hay una confianza... Bueno, yo no le doy la mano a alguien mientras esté casada con alguien, ¿no? Pero espérate, Cristian, un ratito, Cristian, me esperas un ratito, Cristian, Adriana, por favor, les pido. Me esperan un ratito porque tenemos que cumplir con nuestros oficiadores. Nosotros tenemos que ir a un cortecito y volvemos con ustedes, por favor, no se desconecten. ...conectada con nosotros desde México. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Mi reina donará un beso para... Ahora me adoras, ¿no? A veces me odias, otras... Otras me insultas y ahora me adoras. Yo estoy esperando mi situación y nunca me la mandaste. Ya. Dime, estamos... Vamos al tema... Al tema que estamos tratando, tú sabes, cómo es en televisión el tiempo. Tenemos ahí conectados a Cristian Suárez y a su novia, Adriana... No, 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 mi reina, no, 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 mi vida es mi vida de mi corazón. Este tema ya está cerrado para mí. Yo no voy a hablar, menos conectarme a un debate, que lo dice a la gente de tu equipo, con gente que yo no tengo nada que hablar ni discutir. No, no te vamos, no, 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 no vas a hablar con ellos. No, 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 Laura. Quiero que si alguien conoce la historia, de cómo empezó y cómo terminó Cristian Suárez, porque tú me empayaste, mi querida Magali. Y tú te acuerdas perfectamente quién era Cristian cuando yo lo conocí y quién fue Cristian cuando yo terminé con su infidelidad con la señora con la que viví ahora. Y yo le decía lo mejor y creo que de verdad es muy feliz que sea feliz. Tenemos que ir, el tiempo nos ha ganado, el chisme por hoy, descansa. Nos vemos mañana.